La cuestión no es sobre lo que te gusta. La cuestión es, ¿le gustas tú a todo a tu alrededor? ¿Te has hecho de tal manera que nadie puede evitar que le gustes? ¿Te gusta algo? ¿No te gusta algo? No significa nada. Porque, tanto lo que te gusta, como lo que no te gusta, son dos tipos diferentes de ataduras. Tanto lo que te gusta, como lo que no te gusta, distorsionan tu percepción. Si te gusta a alguien, lo exagerarás en tu mente. Si no te gusta a alguien, seguro que lo exagerarás en tu mente. La exageración significa que eres incapaz de ver las cosas como son. Si eres incapaz de ver las cosas como son, nunca podrás manejar la vida como debe ser. Así que gustar o no gustar, exageran de manera positiva o negativa, pero exageran o distorsionan la vida. Entonces, lo que te gusta no es importante. Te has hecho de tal manera que no solo le gustes a la gente, sino a todo. Que cada criatura que te rodee, le guste tu presencia, incluso a las flores, a las plantas y a los árboles. Como tú, ¿cómo les puedo gustar a las plantas y a los árboles? Son muy sensibles a quien eres. Son extremadamente sensibles a quien eres. Responden en consecuencia. Si te haces de tal manera que le gustes a la tierra misma que pisas, entonces verás todo en tu vida se convertirá en una bendición. Si le desagradas a todo a tu alrededor, verás que todo lo que podría ser bienestar puede convertirse en una maldición. En este momento, no hay ninguna maldición impuesta sobre la vida humana. Son las cosas que la gente quiere. Las cosas a las que aspiran. Por las que trabajan y se esfuerzan por tener. Las que se vuelven maldiciones en sus vidas. Sus trabajos, sus propiedades, sus relaciones, su propio cuerpo, su propia mente. Estas cosas son el cáncer de su vida. La miseria no llueve. Nunca llueve la miseria. Es solo que las cosas que te gustan se convierten en una fuente de miseria. Si te esfuerzas por hacerte de tal manera que nadie pueda evitar que le gustes, la vida florecerá mejor. Todo te rendirá lo mejor de sí, no lo peor. Pero si te dejas llevar por lo que te gusta, la vida no siempre rendirá lo mejor. Podrías tenerlo todo y aún así no tener nada. Entonces el proceso espiritual no es sobre perseguir lo que te gusta. Es sobre esforzarte por hacerte de tal manera que incluso le gustes a los pájaros, que le gustes a las ardillas. Trata de hacerte de tal manera que le gustes a cada átomo en esta existencia que quiera rendirse a ti. Si la existencia no se rinde a ti, haz lo que quieras. Nada funcionará en un sentido real. Puede que hagas algo, que te conviertas en algo, que te ganes la vida. Puedes subsistir. Pero nada sucederá. Solo atravesarás un ciclo sin que nada tremendo toque tu vida. para quienes viven en el ashram. Quiero que aprendan a estar de pie, a caminar, a sentarse, a respirar, de tal manera que le gustes incluso las piedras a tu alrededor. ¿Cómo sé si les gustó o no? Lo sabrás, con certeza. si eres sensible a ser así, también sabrás. También serás lo suficientemente sensible para saberlo. Si nunca eres sensible sobre estos aspectos, no tendrás la sensibilidad para saberlo. de lo contrario, lo sabrás claramente. No te vuelvas de tal manera que se tenga que gritar todo al oído. Debes volverte de tal manera que si miras a alguien antes de que hable, ya sabes, para esto necesitas cierto sentido de receptividad. La receptividad no te sucederá si estás demasiado lleno de ti mismo. Cuanto menos lo estés, más recibirás. Cuanto más lo estés, menos recibirás. Si estás demasiado lleno de ti mismo, no te sucederá nada más grande que tus sinsentidos. Si no hay tal cosa como yo mismo y simplemente te sientas aquí, toda la existencia danzará dentro de ti. Te convertirás en un instrumento del Creador. De lo contrario, serás un manujo de pensamientos, emociones, prejuicios y tonterías. Esta es la lección que cada ser humano tiene de existir aquí como una extensión del Creador. como un Ishanga, como los llamamos estos días. O de existir aquí como un manujo de pensamientos, emociones y sinsentidos que has acumulado. Esta lección está disponible para nosotros en cada momento de nuestra vida. Elegimos continuamente, elegimos continuamente ser de esa manera. si este esfuerzo está presente, te llevará a un lugar diferente de gracia en donde cada piedra, cada piedrita, cada roca, cada árbol, cada átomo en la existencia te habla en un lenguaje que puedes conocer. De lo contrario, estás solo en esta vasta existencia, sintiéndote constantemente inseguro, inestable, desafiado psicológicamente. esta es la elección. No es un regalo, es una elección. Si uno toma la elección correcta, sucederán las cosas correctas. Si uno toma la elección equivocada, sucederán cosas equivocadas. Es una existencia muy justa e imparcial, quiero que lo sepan. No perdona a nadie. No perdona a nadie. No es como una estructura social en la que algunas personas pueden salirse con la suya. Esta existencia no perdona a nadie. No importa quién seas, si saltas del techo, la tierra te romperá la pierna. ¿Sí? Raya Ranca Fakir. Todos. Nadie se salva. No importa quién seas, no hay excepciones. Y nadie está excluido. Para cualquiera que esté dispuesto, para todos, la posibilidad está abierta. Para todos. La vara también está ahí. Toma las decisiones correctas y todo está abierto. Toma las decisiones equivocadas y todo te amoldará de una manera diferente. así que si bien el dolor, si bien el sufrimiento, si la miseria sucede, no es momento de mirar a tu alrededor. Este es siempre el problema. Si eres infeliz, piensas que alguien más necesita ser arreglado. no, 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 no. Si eres infeliz, este necesita ser arreglado, no alguien más. No, soy infeliz, arregla la situación para mí. No, no, no. Si tú eres infeliz, ¿quién debería ser arreglado? Si estás enfermo, ¿a quién se le debería dar la medicina? ¿Deberíamos dársela a alguien más cuando tú estás enfermo? Si tienes hambre, ¿deberíamos darle la comida a otra persona? No. Solo funciona si se lo das a este. ¿No es así? Si es así con la comida, si es así con la medicina, ¿no es cierto con todos los otros aspectos? Que si eres infeliz, no es necesario arreglar algo más o a alguien más. Solo este necesita ser arreglado. Solo para entender este simple hecho, la gente tarda vidas enteras. piensan que algo más debe ser arreglado. Cierto día, Shankaran Pillai salió a beber con unos amigos. Los yoguis y los borrachos son atemporales, ¿saben? No conocen el paso del tiempo. él fue a beber. Tenía la intención de volver a casa a las ocho, pero trago tras trago, se volvió inconsciente acerca de la hora. Cuando miró el reloj, eran las dos y media de la mañana. Entonces pensó que era realmente tarde y que quería volver a casa rápidamente, por lo que tomó un atajo. Caminaba por este atajo con sus piernas inestables y se cayó en un arbusto espinoso. Toda la cara estaba rasguñada. así que en esta condición se fue a casa e intentó encontrar el ojo de la cerradura. Eso le tomó otra media hora. Abrió, entró, fue al baño y se miró en el espejo. Sangraba por toda la cara. Entonces abrió el botiquín, se curó de la mejor manera que pudo y se deslizó silenciosamente en la cama y se durmió. A las ocho en punto, su esposa tomó un balde de agua fría y se lo arrojó en la cara. Se despertó. Le dijo, idiota, otra vez bebiendo. Él respondió, no, cariño, no he tocado ni una gota. Desde que lo prometí, seis meses atrás, no he tocado ni una gota. Ella lo tomó de la camisa, lo arrastró al baño y le mostró que las curitas estaban pegadas por todo el espejo. No funciona así. Solo alguien que es completamente inconsciente haría tales cosas. Si te duele aquí y lo vas a arreglar allá, es porque estás completamente inconsciente o ebrio. Entonces, cada vez que eres infeliz, quieres arreglar a aquel, a este otro y a aquel otro. No, no, no. Este es el que necesita ser arreglado. Si pones curitas en el espejo, no curarán tus heridas. Tienes que atender la herida. Y tanto tus miserias como tus alegrías son causadas desde el interior. Así que eso debe ser atendido aquí, no en otro lugar. Mientras más pronto aprendas esto, tu vida se volverá más maravillosa y llena de gracia. ¡Gracias!